Música Soy Juan Guillermo Acevedo, director de obra del proyecto Álamos en su etapa 5. Queremos contarles que el proyecto desde el mes de diciembre del año 2023 dio inicio. Actualmente nos encontramos en un avance del 40% de las estructuras de la torre 24 y 23, hubo un 80% de avance en la cimentación de la torre 22, también nos encontramos en un 90% de lo que son las redes enterradas de la torre 21 y culminando lo que son los movimientos de tierra de la torre 20, para completar las 5 torres que tiene el proyecto en su etapa 5. Música Música